Buenas tardes, muy buenas tardes, estamos acá en nuestro canal hablando del tema desde la Dirección Provincial de los Derechos Humanos, hoy con un tema muy delicado, relacionado con el señor Gustavo Francisco Benítez Castro, quien lo han publicado en las páginas de la Policía, Telemicro y Tolentino, como que fue abatido, mirenlo bien, como que fue abatido en un intercambio de disparo, donde participó la DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional, y han presentado la cara de él. Buenos días Gustavo, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Gustavo yo lo conozco de niño, ese le daba yo nalgada aquí en el sector. Gustavo, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 35 años, gracias a Dios. ¿Tú nunca has tenido problema con la justicia? No, con la justicia nunca he tenido problema. ¿Cuántos hijos tú tienes, Gustavo? Yo tengo tres niños, yo tengo. Hablé fuerte para que le escuchen, tres hijos, ¿y hermanos? Hermano, bueno. ¿Y su padre, su madre, están vivos? No, ellos padecieron temprano. ¿Sus tíos? Mi tío sí, siempre estaba yo. ¿Cuántos tíos tiene usted? Bueno, tres que estamos aquí, esos son los que han estado conmigo aquí, que Maribel, Mercedito y Pablito. Veo que usted tiene su uniforme de trabajo, siempre trabajando, cuando no es una bomba, es conchando. Un hombre, un hombre joven de bien de este sector de Calle El Medio, de la gente buena que tiene nuestro adorado sector de Calle El Medio. Tú estás trabajando ahora en esa farmacia. ¿Eso aquí en Jaina? Esa está ahí en el parque, en Pisa. En el parque, ok. Entonces, la sorpresa tuya, que te veo asustado desde ayer, Carlos, quiero hablar con usted, porque me está pasando una situación. ¿Qué fue lo que pasó entrando en materia? Yo lo que quiero que de mí está en esta foto, han subido mía, sin ser yo, que yo ha caído abatido. Man, que yo todo el teléfono de la familia mía llorando de todos lados. Háganle el clósofro, nos decía ya Veneno, aquella vez, Silvio Paulino, mírenlo, ahí se ve. Publicando una foto de él, donde hay una policía detrás, un policía de la DICRIM, que él fue abatido en Cotuí. Y hay otra foto, entonces, ya, donde está la persona, con impacto de balas por todo el cuerpo. Ese no es usted, ¿verdad? No. Entonces, la Policía Nacional, la DNCD y el Ministerio Público tienen que explicar esta situación y las páginas, de manera individual, que se han hecho eco de estos telemicro, Tolentino, hay una página de allá que le sirve a la policía de Cotuí, tiene que explicar y resarcir esta fábrica, resarcir este hombre, porque ustedes lo han matado a él, a su imagen se le han deteriorado, lo han matado a que no fue él, le han hecho un daño a su imagen, porque son decenas y cientos de llamadas que él está recibiendo, diciéndoles qué fue que le pasó. E inclusive en la casa estaban preparando un velorio, suerte que él llegó, y yo, no, pero míreme aquí, ¿dónde estoy? ¿Cómo tú te enteras de esa situación? Oh, pues yo estoy agotado, y veo el teléfono, el sobrenomio, le cogí la llamada del sobrino mío, que se la me pude coger, y él me dice, tío, tío, gracias a Dios, yo pensé, ¿es usted? Usted estaba bien, mire, le voy a mandar esta foto, y fue que yo me enteré sobre el caso, y ahí comencé a revisar los mensajes de todo el mundo, mandándome los mensajes, que yo ni a tanto eso estaba, yo me di cuenta que fue un sobrino mío, metido y me mandó la foto. ¿Es lo que estaba en su trabajo? En el trabajo. Quítese la gorra, para que vean claro que usted, haga el pro-soft a él, que vean que es él. En el trabajo, porque yo hago Uber en el medio tiempo, y en el otro medio tiempo trabajo en la farmacia, porque yo no recibo un hombre de trabajo. Una pregunta, a raíz de eso, usted se ha comunicado, habló con alguien de Telemicro, de Tolentino, de la página, de la policía, para que corrijan su asunto y vean que no es usted. Sí, yo hablé con un muchacho de Telemicro, porque yo iba para allá, y él me hizo un video y llamó a los secuaces, que subieron eso, que supuestamente la van a jabuzar. ¿Eso fue cuándo? ¿Cómo se llama esa persona? El señor, me dio el nombre. Puedes buscarlo, porque es per serio. Tienes que garantizarle su imagen. Si, pero yo no me quedo con un muchacho de Telemicro, exacto, pues lleva para allá, para que te mientan eso. Eso es un asunto serio y delicado, que es la vida de una persona. Aquí, que hay el medio, está alarmado, ante esta situación, todo el mundo corriendo a la casa de él, por lo que nosotros necesitamos que en las próximas 48 horas, Telemicro, Tolentino, la dirección de la Policía Nacional, y su director, la Procuraduría General de la República, y la Procuradora, Miriam Germán, y el director de la DNSD, pidan una excusa pública, pidan una excusa pública, y se retraten, y digan que esa foto fue por error, o por lo que sea, y le acarren a la sociedad dominicana, y a los países internacionales, vecinos nuestros, que forman parte de la comunidad internacional, que esa foto, no es Gustavo Francisco Benítez Castro, que ese no es, que él no ha resultado abatido, que quienes lo han abatido a él, en su moral y en su imagen, ha sido la policía, y lo que han publicado, esa foto de él ahí, una foto de él aquí en el barrio, compartiendo en el sector, aquí en el residencial, y lo ponen que él fue abatido a tiro, enséñenle ahí, para que la gente vea, y ahí cogí la foto, presente su cédula también, para que vean quién es usted, vamos a escuchar brevemente, al presidente municipal, de los derechos humanos, Jonathan Baez, que nos lo presentamos en principio, porque estamos exaltos, con esta noticia, y preocupados, Jonathan, usted que es el presidente municipal, de los derechos humanos, aquí en Jaina, esta situación es alarmante, te relajo, que hay, muy buenas tardes, el nombre mío, Jonathan Baez, soy presidente, del comité de los derechos humanos, de aquí, del municipio de Jaina, pero yo le voy a decir a usted, y le voy a decir a la ciudadanía, y a los medios de comunicación, y a toda persona, que tiene una página, que tenga mucha cuenta, con lo que ellos publican, que primeramente, tienen que asesorarse, primero, de los casos, para que no se comentan, como, en este caso, se ha cometido, con este señor, de estar publicando, hechos, que no son reales, como pueden buscar, en una, en Pedro, una foto, de este señor, y colocarla ahí, donde este señor, ahora mismo, ha recibido, más de mil llamadas, de los familiares, de las amistades, de los vecinos, creyendo, que ese señor, ha caído, abatido en Cotuí, y que un delincuente, el jefe de una banda, pero miren, que le tengo, mucho respeto, a Tolentino, Tolentino, usted lo que tiene que hacer, investigar mejor, porque entonces, se está dando, se está, se está, aclareciendo, ahora mismo, que usted no está investigando, porque mire este señor, nosotros vamos a ir, al palacio de la policía, nosotros vamos a ir, a la dirección de droga, y nosotros vamos a ir, al ministerio público, para que esa cosa, se aclarezca, aquí no se puede estar, relajando, con la persona, porque ese señor, tiene una familia, tiene sus hijos, tiene sus hermanos, tiene sus tíos, y no se puede andar, desinflamando, y acusando, a una persona, que no es real, que la cosa no es cierto, el ministerio público, tiene que tomar, el cárter en ese asunto, porque aquí hay, una sinvergoncería, con eso, la gente, en una competencia, por coger view, y dañando imágenes, por usted coger un view, 50 mil 60 view, usted va a dañar, la imagen de una persona, de un trabajador, mire ese señor, trabaja en una farmacia, mañana lo pueden cancelar, hoy mismo, ahí lo pueden cancelar, culpable de quien, culpable de la policía, Tolentino, el ministerio público, la DNCD, tiene que revisarse, esas son instituciones, que son creadas, para darle confiabilidad, a esta sociedad, no para dañar imágenes, pero principalmente, vamos a ir, a telemicro, vamos a ir, al ministerio público, donde el director, de la policía, para que esto, se resuelva, ya, porque aquí, en este país, no se puede estar, cogiendo personas, para dañar su imagen, y para estar, cogiendo view, eso es una sinvergoncería, lo que tienen, tanto la página, como muchos medios, de comunicación, que ahora, se han metido, todito, a las redes sociales, para eso, muchas gracias, bueno, ustedes están escuchando, yo soy una persona, que le tengo, mucho respeto, y estima, a Tolentino, una persona, que viene de abajo, pero no sé, que está pasando, Tolentino, a nadie lo sancionan, por hacer el bien, a nadie, y usted no puede querer, creyendo, que está haciéndole, un bien a la sociedad, poner en peligro, haciéndose eco de noticias, que usted no sabe, si son falsas, o si son verdad, y poniendo en peligro, la vida, y la imagen, de ciudadanos, que con sacrificio, la han construido, en un país como este, que por todo, te estigmatiza, por todo, te excluye, ¿cómo se le va a responder, a este joven, ahora, mi estimado amigo, Tolentino, tiene usted que revisar, con todo el respeto, que usted me merece, tiene que revisar, su accionar, se está emocionando mucho, y está haciendo, está haciendo publicaciones, ya, sin, sin ningún fundamento, muchas veces, sin tener las informaciones, y eso es malo, eso es malo, porque cuando matan, cuando matan una gente, por culpa de que usted, lanzó, una información, a la calle, cruda, sin investigar, ¿cómo usted va a dormir? ¿está va a dormir tranquilo? su papá, su mamá, sus hijos, van a dormir tranquilo, mire como usted se hizo eco, de esta información, telemicro, pero sobre todo, Tolentino, que la sazona muy bien, ¿cómo le vamos a responder a él? ¿cómo le vamos a responder a un hombre, que se la gana con su Uber, cuando no está trabajando, ya no puede acercarse, la gente de una vez que lo ven, le sale engorriendo, entonces esperamos, que en un plazo, de 48 horas, esto sea, solucionado, retractado, y que también, se cumpla, con la debida indemnización, que eso, resarciendo los daños, que le han generado, a este joven, a su familia, y a esta comunidad, de Jaina, al municipio de Jaina, a la comunidad de calle Medio, que lo ama, y que lo quiere, y que sabemos, que es un hombre de trabajo, que no ha tenido tranquilidad, desde el 28, que publicaron eso, no ha podido dormir tranquilo, ni él ni su familia, todos estábamos en la casa, pensando que lo íbamos a velar, sorprendidos, porque es un joven, que nunca ha tenido problemas, con las autoridades, nunca ha tenido problemas, lo único malo que él hace, si se puede decir que es malo, es trabajar, 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 y trabajar, lo que le doy a Doña Gustavo, a su abuela, y de Gustavo, a su padre, así es que nosotros, queremos terminar, que tú le hagas un llamado aquí, y le explique, a que solucionen eso, lo que te sale de tu corazón, no, yo quiero que solucionen eso, y me limpien mi moral, porque en vez de en verdad, él no puede andar, con la cabeza encima, por ningún lado, pensando que la gente, yo soy un delincuente, quiero que resuelvan eso, y te mientan eso, y la justicia, se va a caer a eso, ya, eso se lo paso al señor Carlos, bueno, ya ustedes saben, sigan esta información, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, sobre todo, en los derechos, en todos los grupos, de los derechos humanos, de este país, que nos preocupamos, por las personas, que no tienen voz, y que les suceden, este tipo de cosas, y que muchísimas veces, no saben a dónde acudir, síganos, y vamos a comentar, y esa, esa mala costumbre, que hay, por querer buscar un view, está subiendo crudo, todo lo que a usted, le llega, hay que revisarlo, y las autoridades, la justicia dominicana, debe hacer sanciones, ejemplares, sanciones, ejemplares, con lo que se están, prestando para eso, con un desorden, con un desorden, en muchísimas páginas, en muchísimos medios, que lo que se han convertido, es un verdadero, verdadero desorden, como un monstruo, un monstruo, sin control, nadie controla eso, y cuando llega la desgracia, a una familia, como esta, no sabe, nadie responde, no hay control, con eso, con alguna persona, que le están haciendo daño, un reducido grupo, está haciendo daño, a lo que es, las redes sociales, que tanto le sirven, a esta sociedad, por ahí un reducido grupo, que está llenando sus bolsillos, sus bolsillos, atrás de un view, y haciéndole daño, a la sociedad, y a la libertad, de expresión, por lo que pedimos, sanciones, los jueces, sanciones, para este tipo de personas, para que eso no se repita, pero esta no, oye, que él es, el jefe de una banda, así, que él es el jefe de una banda, mire el señor ahí, cayó abatido, y parece, para que le vean el tamaño, que es el menor, mire lo ahí, es el menor que haya abatido, él es, pues, él es, de baja estatura, pero no hay ningún menor, no es el tal menor, así es que esperamos, que se solucione, Tolentino, Telemicro, la policía, todos, y, que desmientan eso, pero venga acá,